¿Qué es Roblox? Parece que los Display Names, nombres para mostrar, de Roblox han empezado a implementarse para algunos usuarios en Estados Unidos así como en otras regiones. Te seguiremos actualizando por si esta función llegará a implementarse en otras regiones. Según Fimbold, para junio de 2021, Roblox es la aplicación de juegos con mayor recaudación en la App Store de Apple en los Estados Unidos con más de 3 millones de dólares diarios, 92 millones al mes. Atención, a partir del 7 de julio de 2021, el sitio web de Roblox dejará de ser compatible con el navegador Internet Explorer. Para seguir utilizando el sitio web de Roblox, tendrás que cambiar a un navegador compatible, es decir, Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, etc.